Hola amigos, ¿cómo están? Vi que estuvieron leyendo un cuento de piratas con la señora Ale y se me ocurrió que podíamos jugar a buscar nuestro tesoro de piratas. ¿Cómo podemos hacer? Primero, parche en el ojo. Después, buscamos nuestro catalejo para buscar nuestros tesoros. Y a la cuenta de tres, empezamos a cruzar. A la vez, a las dos, ¿eh? A las tres. Los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar porque un barco que se hundió escondido lo dejó pero tengan mucho cuidado que anda cerca el tiburón. Los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar porque un barco que se hundió escondido lo dejó pero tengan mucho cuidado que anda cerca el tiburón. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Se me escapó! ¡No pude agarrar el tesoro porque vino el tiburón! ¡Vamos a buscarlo de vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar porque un barco que se hundió escondido lo dejó pero tengan mucho cuidado que anda cerca el tiburón. Los piratas van a buscar por aquí y por allá un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar porque un barco que se hundió escondido lo dejó pero tengan mucho cuidado que anda cerca el tiburón. Ahora sí, amigos, espero que se hayan divertido con esta canción y en nuestra búsqueda del tesoro. Les mando muchas besos. Nos vemos la próxima.